Hombre, yo espero un partido muy parecido al de allí. Un partido muy igualado, con pocas ocasiones, cerrado, donde va a primar más la intensidad y las segundas jugadas, balón parado, que no el fútbol. Y bueno, un partido típico de play-off. Al final los play-off hay que ganarlos. ¿Y ganaréis como los play-off? Igual, en principio los play-off igual. Sí, sí, los play-off igual. Es un equipo físico que juega muy bien estos partidos a resultado corto. Tampoco tienen que hacer un partido diferente. Es verdad que si el resultado, al final, los últimos 20-25 minutos siguen igual, pues darán un paso adelante, ¿no? Pero en principio espero la primera hora igual. ¿Es un partido que cree que se descantará también por detalles como la ira o lo espero un poco más abierto? Yo creo que se descantará por detalles también. Ojalá pudiéramos abrirlo antes, pero será complicado. Son partidos típicos de play-off, de un balón parado, una segunda jugada, una genialidad que puede pasar también, ¿no? Pero yo preveo eso, un detalle. ¿Y tus chicos cómo están? Bien, bien, están bien. Me figuro que un poco nerviosos estarán, ¿eh? Porque después del domingo que vienes con la euforia, durante la semana te vas dando cuenta de que no está hecho, de que va a ser complicado, de que nos enfrentamos a un rival muy bueno. Y me figuro que mañana estarán y estarán ya con el gusanillo. Que el primer equipo de estar campeón un ánimo un poco más, ¿o no? Hombre, nos pone en la brecha de que tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Nosotros hemos quedado campeón, pero si no subes, pues te quedas a medias. Por tanto, bueno, para ellos es un año espectacular. A ver si conseguimos imitarles. Pues bueno, el vestuario está bien, ¿no? Está contento del resultado que traímos, pero bueno, somos conscientes de que no está hecho, que va a ser un partido muy duro, que vamos a tener que trabajar hasta el minuto 90 y es que sabemos que es un rival que pelea todas, que lucha, que nos aprietan, que no nos dejan jugar fácil. Pero bueno, somos conscientes de ello y sabemos las claves que tenemos que... ¿Soy mejor que ellos o está igualado? No, no, el tema está igualado. Ya se vio en el partido de ida que éramos equipos muy parecidos y el tema está 50-50. Para ti subir por las promesas sería importante, ¿no? De cada año que viene el primer equipo igual. Sí, pues bueno, la verdad que sería para mí muy bonito, ¿no? De volver al promesas a la segunda B. Después del año que hicimos, el año pasado que fue un poco duro, pues este año volver a la segunda B, la verdad que sería muy bonito. ¿Tú cómo te encuentras, básicamente, en Técnica? ¿Crees que las piernas ya empiezan a aportar el cansancio de toda la temporada? Bueno, no, no, no. Al final para estos partidos al final te encuentras bien. No son partidos que todo el mundo quiere jugar. Al final el cansancio ni lo notas. Es un play-off, son dos partidos y es que son ni lo notas. Es todo mental. ¿Os ofrendió el nivel del rival del Pérez en la ILO? ¿Es otra vez algo similar? No, al final durante la semana ya vimos vídeos y trabajamos como eran ellos. Sabíamos que jugaban así, que eran jugadores muy físicos, que es su pichichi, encima era un central, muy físico y al final ya te vas concienciando del nivel que tienen. ¿Dónde puede estar la clave de este partido? Pues como en la ida, ¿no? Como ha dicho el míster en los pequeños detalles, ¿no? Se ve un partido de pocas ocasiones y al final que la tenga y la meta, pues al final se podrá llevar el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!